Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, jueves, jueves de milagros, tres de junio de los mil veintiuno, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que está con nosotros, estamos contentos de estar con ustedes esta tarde que tinta como para que llueva, pero no llueve, pero poquito, hace calor y luego no tanto, bueno, una tarde finalmente rica, estamos, estamos con ustedes muy contentos. Señoras, señores, hoy jueves de milagros, rápidamente, saludo a mi compañero, el señor Leo de Olarte, ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy contento, jueves de milagro, además, la verdad que vamos a hacer un tema muy, muy padre, que yo creo que a todos nos ha pasado, quien diga que no, es porque, no sé, es raro, vete a ver a un doctor, amigo, o amiga, pero estamos aquí, ya, hoy jueves de milagros, muy contentos, gracias. Gracias. Cati Ludiano, señoras, señores, ¿Cómo estás? Hola, hola, mis amores, ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Como siempre es un placer y es un privilegio que me den este aquí vos en el programa, les doy las gracias, gracias, sincera. No, hombre, al contrario, gracias. Gracias a ti. Como dice mi querido Leo, es un un tema interesante, porque esto de los sueños, la verdad es que encierra misticismo, encierra, bueno, la misma ciencia ha estado tratando de descifrar, por supuesto, los sueños, lo que significan los sueños, pero no solo eso, las fases de los sueños como tal, la importancia de dormir, la importancia de dormir, no solamente en los niños, en los adultos, en los adultos mayores, es importantísimo dormir, nos lo han dicho cada rato, todos señores, que porque si no duermes bien, engordas, que si no duermes bien, andas estresado, que si no duermes bien, bueno, una serie de factores en serio que se desencadenan brutalmente por no dormir bien. Y luego, dentro de todo eso, viene lo interesante de de ya de los sueños, de esto de los viajes astrales, de de esto que sí ya es muy místico, ¿No? ¿De qué nos vas a platicar, Cati? Fíjate, Maro, bueno, pero antes que nada, nada más dejar de decirles a todos nuestros amigos, que les lluevan los milagros, la salud y el amor a raudar, quizás para todos. Pues, pues, vámonos, mira, fíjate, Maro, que todos sabemos que dormimos un tercio de nuestras vidas. Todos ya, como lo dices, sabemos que es vital dormir para, pues, para tener una vida saludable y no estar tan deteriorados y no tener este, este envejecimiento prematuro, ¿No? Que todos estamos, pues, tan expuestos por la vida que llevamos. Entonces, ya en nuestros programas hemos hablado de eso, pero entonces, esto lo quise hacer para que sí, como bien lo dices, la gente le tome, le tome la importancia que tiene el dormir bien. Es de vital importancia para nuestro organismo. Y ahorita les voy a decir rápidamente, antes de entrar al otro tema que me encanta de, es, este, sueños lúcidos versus viajes astrales. Entonces, yo les voy a dar así rapidísimo unos, unos tips y unos datos para por qué tenemos que dormir bien, por qué tenemos que buscar el dormir bien. Así que, mis amores, vámonos, mira, como bien lo dijiste, Maro, el dormir bien nos ayuda a prevenir la diabetes, problemas del corazón, nos ayuda a disminuir el estrés, nos ayuda a mantener un peso correcto. Hay muchas personas que dicen, ¿No? Yo hago dieta como bien, hago ejercicio, sin embargo, no bajo de peso. Y entonces, es ahí donde vamos a preguntarle, ¿Cuántas horas estás durmiendo al día? Es de vital importancia para el metabolismo, dormir mínimo de siete a ocho horas diarias, ininterrumpidas, si se puede, bueno, la interrupción a veces de ir al baño rápidamente, pero seguir dormido. Entre eso es, por ejemplo, ya me desperté y voy a agarrar el celular, tache, porque eso ya te hace despertar completamente, eso te hace poner a manejarse, todo tu cerebro y ya valió tu sueño. Entonces, dormir inmediatamente, después si uno fue al baño o te despiertas por alguna razón, dormir. Y sí, entre las cosas que nos va a ayudar a dormir bien es la piel. La piel se renueva cuando nosotros dormimos. Y no mantener un horario regular de sueño genera afecciones como psoriasis, acné, rosácea, ¿Y qué creen? Amigos y amigas, arrugas. Entonces, vamos a tratar de dormir lo mejor que podamos. Entre las cosas que pasan cuando nosotros estamos dormidos, es de que nuestro cuerpo produce una variedad de hormonas durante el sueño, para un buen funcionamiento de todos nuestros sistemas. Acuérdense que somos unos relojes maravillosos, somos unas máquinas perfectas, pero, pues bueno, necesitamos dormir bien. Otra de las cosas que más bien que suceden cuando nosotros estamos durmiendo, es que el sistema inmunológico se acelera. Es por esta razón que cuando nosotros enfermamos, tenemos que dormir, y dormir mucho. O sea, la gente que está enferma duerme mucho, porque es donde, más bien cuando el sistema inmunológico está trabajando. Ahora, después, el cerebro maneja los recuerdos y la memoria. El cerebro, acuérdense que es de nuestros órganos, pues, más importantes, porque es el que lleva ahora sí que la batuta en la orquesta. Entonces, es muy beneficioso para nuestro cerebro que lo dejemos descansar. Y acuérdense también lo que les he dicho, es fundamental estar hidratados. El estar hidratados no es solamente tomar agua de horchata, ¿no? Hermano, no es tomarse su agüita de tamarindo, digo, es muy bueno. Pero sí tenemos que tomar agua y tomarla con electrolitos para estar bien hidratados. Y más en nuestro sueño, que es donde se está regenerando todo. Otra de las cosas es que los músculos empiezan a paralizarse. La presión arterial baja, la densidad muscular baja. Esto es muy interesante, porque también por esta razón es que muchas veces no podemos movernos. Ya cuando entramos a una fase de sueño profundo, no podemos movernos porque se paralizan nuestros músculos. Y el ritmo cardíaco también baja. Nuestro sistema nervioso también se relaja. Y nuestra temperatura corporal también baja. Es por eso que es muy recomendable estar bien tapaditos para que no haya de que me despierta el frío. Vamos a eliminar lo más que se pueda factores que nos quiten el sueño. Bueno, sí es el amor que nos quita el sueño, pero lo demás no. Además, segregamos químicos que ayudan a regular el estado de ánimo. Los neurotransmisores son básicamente las moléculas que permiten al cerebro la comunicación con todas nuestras neuronas. Entonces, bueno, pues de ahí es muy importante. Y ahora les voy a dar rapidísimo una lista de cómo es hora por hora lo que sucede también cuando dormimos. Bien, si nos dormimos a las 10 p.m., se pueden esperar efectos intensos de la regeneración biológica. Incluso en la primera hora de su sueño, o sea, de 10 a 11, viene una intensa, ¿cómo se dice? Es una regeneración biológica muy intensa. Entonces, es muy importante que durmamos temprano, más las mujeres. Las mujeres por todas nuestras hormonas y todas estas cosas, es muy importante dormir a las 10 de la noche. A las 11 p.m., el nivel de hormonas del estrés está a su nivel más bajo. Y también la testosterona. A las 12 es una hora dedicada a nuestro corazón. A la 1 a.m. viene una bomba de vitaminas. Las vitaminas A, C y E son a la hora que más tienen efecto o más las aprovechamos. A las 2 a.m. es tiempo de desintoxicarse. El hígado hace su mayor esfuerzo y se libera de todas las toxinas del cuerpo. A las 3 a.m. el cuerpo entra en el funcionamiento más, o sea, el nivel más alto del cerebro. Las personas que trabajan de noche o que por alguna razón no pueden dormir, personas que cuidan enfermos, las personas que se dedican a la salud y todo esto, las personas que sufren de insomnio van a tener una crisis muy fuerte a las 3 de la mañana porque es cuando el cuerpo está en el nivel más bajo de energía y el cerebro está en lo más alto. Entonces, a las 3 a.m. va a ser una gran crisis las personas que no puedan dormir. A las 4 a.m. el tiempo está dedicado al sistema inmune. A las 5 a.m. el cuerpo está absolutamente preparado para despertarse, biológicamente hablando. Pues mucha gente no nos despertamos a las 5 ni nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana, pero si fuera así, ya está nuestro cuerpo preparado. A las 6 a.m. es cuando podemos experimentar los sueños más bonitos. No sé si les ha pasado. Y es porque el nivel de la glucosa en la sangre está ya enloquecido. La insulina alcanza su nivel más bajo. Por eso los diabéticos, si se toman la medición de la azúcar, esa hora les va a salir bajo. A las 7 a.m. hora de ir al baño, porque el sistema digestivo se activa como resultado del nivel creciente de insulina en la sangre. Todo eso ocurre en nuestras horas de sueño, porque les repito, somos una máquina impresionantemente maravillosa. ¿Cómo ven, mis amores, hasta aquí? Padrísimo. Padrísimo e interesante todo esto del sueño. ¿Te habían imaginado? O sea, qué hora con hora tenemos todas estas. Específicamente yo no sabía que así, así como nos estabas platicando, ¿no? De tal a tal hora, ¿no? Pero sí sé que, bueno, que el sueño es muy importante, como tú bien lo mencionas, por todo esto que, pues, cuando el cuerpo se recupera, ¿no? Claro. Cuando el cuerpo produce lo que nos haga falta. Y fíjate, Maro, que después de eso ya nada más les doy rapidísimo ese dato, y si quieres pon las gráficas del sueño. También, como dices, los científicos se han ocupado en medir nuestras fases del sueño. En una noche podemos tener entre 4 y 5 fases de sueño. Aquí yo les puse mis gráficas, y ahí se ve perfecto. El morado fuerte, bueno, el morado es el sueño profundo. El lila es el sueño ligero. Si hay líneas amarillas es cuando uno está despierto, y las líneas verdes es cuando uno entra en el sueño REM. El sueño REM, como ya también habíamos hablado en otros programas, es cuando tenemos nuestra actividad, vamos a llamarlo, o sea, que tenemos la capacidad de soñar. Pero ahorita les digo otra cosa, bueno. Entonces, en la fase 1 y 2, inicia el ciclo y se pierde la conciencia y el control del cuerpo. Esto sería como el sueño ligero, porque después, fase 3 y 4, se entra a un sueño profundo y la actividad cerebral disminuye. Pero después, en la fase 5, que es la del REM, o MOR, en sus siglas en español, que quiere decir movimiento ocular rápido, es cuando el cerebro está en su máxima actividad, y más aún que a veces es en la vigilia. Y es por eso que cuando ahí tenemos sueños, sean lúcidos, o ocupamos ese tiempo para los viajes astrales, es cuando nosotros podemos contar que tuvimos una experiencia super vívida, ¿no?, los sueños. Y uno dice, tuve un sueño super vívido, tuve un sueño que bueno, si es pesadilla, tenemos, vamos, la preocupación todo el día. Y si fue un sueño muy hermoso, a mí me ha durado hasta tres días la sensación de felicidad cuando he tenido un sueño hermoso, que ahora creo que ha sido un sueño lúcido, les voy a decir las características. Oye, Cati, tantito, nada más antes de entrar a los sueños lúcidos, y para cambiar esta lámina, este display, estoy viendo aquí, por ejemplo, puntuación de sueño 88, abajo dice, dormí mejor que el 77% de los usuarios. Me imagino que esto es, está calculando todos los usuarios que están inscritos, ¿qué? ¿En un círculo en el que tú estás, o cómo está la onda? Sí, sí, es este, ya ves que hay relojes que te miden todo, ¿no? Ok. Y entre ellos te miden el sueño. Ok. Y entonces eso es lo que ponen, que tienen, o sea, las personas que tienen esta aplicación son, o sea, es donde se miden, ¿no? Ahora sí que el porcentaje. Ok. Ahora, la puntuación, me imagino que va igual de 0 a 100, 100 es lo mejor. Sí, ajá. Y el sueño REM es el sueño más importante de esa fase, ¿o no? Porque estoy viendo aquí que la gráfica que está en medio, que dice 94, tuviste de sueño REM solamente 35 minutos contra la que está a la izquierda, que tuviste 1.38, pero te está calificando menor el de la izquierda. Sí. ¿Por qué? Sí, porque le está calificando como descanso de, ahora sí que de todo el cuerpo. Y la máquina, como ve función, más bien actividad cerebral con los sueños REM, entonces está pensando, bueno, más bien está descifrando, no está descansando al 100 porque se está moviendo, o sea, te digo que está los ojos moviéndose o si tienes movimientos. De los músculos del cuerpo a veces, ¿no? Ah, ok. En el sueño, en el sueño. Entonces lo toma como que no. En el sueño REM no estamos, no es el descanso profundo, pues, no es el descanso óptimo. No, no es el descanso profundo porque te digo, como hay actividad, no lo está tomando como descanso. Ok. Pero sin embargo, para mí, es cuando está en su mejor momento, o más bien trabajando eficientemente la glándula pineal. ¿Se acuerdan también que hablamos, cuando hablamos específicamente de las funciones de la glándula pineal, era precisamente que en esa fase, cuando estás dormido, puedes contactar a los seres de luz, a tu maestro interno, incluso a tu doble cuántico. O puedes tener, precisamente, sueños lúcidos, o puedes tener viajes astrales, que ahorita les vamos a decir todo esto. Porque la glándula pineal es donde está segregando el EDMT, que es demitiltriptamina. Esta hormona, o esta sustancia, bueno, más bien, la hormona segrega esa sustancia, se conoce como la molécula espiritual. Y es ahí, precisamente, por donde podemos conectar el alma con nuestro cuerpo físico, con nuestra mente, ahora sí que mente, cuerpo y espíritu. Y es cuando podemos, sí, tener nuestros estados como más altos de espiritualidad. ¿Ok? Entonces, esta molécula es la que, la responsable de la visualización de imagen. Que a mí, por eso a mí me encanta, cuando yo veo que tengo una hora treinta y ocho de REM, es mejor que cuando tuve treinta y cinco. Pero bueno, eso es personal, ¿verdad? Y aunque diga mi reloj que no descansé bien, pero, pues, el soñar, al final, ahorita les voy a dar muchos de los tips que nos traen resultados. Y tenemos muchas cosas por las cuales querer soñar. Claro, y depende que sueñes, ¿no? También. Claro, pero exactamente es a lo que vamos a ir. Y ahora sí, entremos en materia, sueños lúcidos. Vuelvo a hacer la pregunta porque alguna vez también hablamos rapidísimamente de esto. ¿Ustedes saben lo que son los sueños lúcidos? Y nuestros amigos que nos están acompañando. ¿Saben lo que son los sueños lúcidos? Hay que hagan rápido un test. Pregunten o que digan sus dudas. Querido Lito, sueños lúcidos, ¿tú sabes lo que es? Bueno, así como tal, no, la verdad, se me hace como por el nombre, este, como que estás consciente de tu sueño. O sea, como que lo estás viviendo, ¿no? Siento, o sea, por ejemplo, cuando sueñas que estás muerto, pero tú sabes que no estás muerto, estás consciente de lo que estás soñando. Algo así yo lo interpreto. Sí, sí. Yo pensaba, yo pensaba que sueño lúcido es cuando sabes que estás soñando y puedes controlar tu sueño. Sí, también, ambas cosas, sí. El sueño lúcido es exactamente el soñador que está consciente de que está soñando. Y se acuerdan que incluso la vez que hablamos rapidísimamente de esto, que precisamente hoy les dije, les voy a hacer un programa de este tema, que es la película del origen, donde DiCaprio se mete a un sueño y incluso dentro de ese sueño se mete a otro sueño. Pero ellos saben que están soñando. Entonces, el soñador puede controlar, sí, el soñador puede controlar sus sueños, puede tener la capacidad de la toma de decisiones. Si no le está gustando su sueño, abandonarlo, o si se está tornando violento o, sí, o sea, aunque le esté causando algún conflicto en el sueño, puede abandonar el sueño. O amoroso. O cuando está muy... O amoroso. ¿Dónde? O amoroso. Que dice, sí, me tengo que levantar, pero mañana le continúo. Pues sí, puede ser que sí. Entonces, esos son los sueños lúcidos. Cuando tú tienes el control y que tú sueñas casi, casi lo que tú quieres. Entras a ese mundo, como decías, Maro, al principio del programa, que es misterioso, puede ser mágico, que se ha ocupado tantísimos seres de tanto el mundo esotérico como los científicos a estudiarlo. Y que aún, aunque ahorita haya libros donde dicen, ¿no? Ay, si sueñas que se te cae un diente es porque se va a morir alguien. Por decir algo, ¿eh? Si sueñas lluvia es porque viene el dinero. Si bla, 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 no pueden estar seguros de ello porque todas nuestras mentes y conciencias y pensamientos, experiencias, genética, entorno, todo lo que me puedas decir, todo es diferente. Entonces, es como a lo mejor los horóscopos, ¿no? Puede haber cosas como muy generales, pero al final no pueden decir realmente lo que significa un sueño, ¿no? Entonces, pero digo, en las cosas generales, pero entonces, en los sueños lúcidos nosotros vamos a tener ventajas. ¿Qué ventajas podemos tener? A ver, podemos tener la ventaja de la comprensión espiritual porque precisamente en los sueños lúcidos como nosotros tenemos el control y podemos, si eso, ser poderosos, al final vas a tener una comprensión de quién eres y de lo que puedes lograr. Entonces, nos puede ayudar en la comprensión espiritual. Nos puede ayudar también en un desempeño atlético. Está comprobado científicamente que las personas, que incluso, o sea, esto, hay atletas que practican los sueños lúcidos y visualizaciones y meditaciones y tienen un mejor desempeño que los que no realizan estas actividades. Vi, no sé si ustedes conocieron el caso de un chico invidente que ganó una medalla, entró a una competencia y ganó una medalla. Y le preguntaron después, oye, ¿cómo lo lograste? O sea, ¿cómo lograste estar en tu carril? ¿Cómo lograste no pasarte al, al, sí, al otro carril del, del otro, este, competidor y cosas así? Él decía que todas las noches practicaba en sus visualizaciones y procuraba tener eso en el sueño. No lo dice así, pero por lo, como lo explica, pues un sueño lúcido y lograr sus metas. Y en esto, pues, les digo, ganó una medalla. Y eso está completamente, este, ¿cómo se puede decir? Evidenciado, pues, no hay evidencia. Bueno, otra de las cosas que nos puede ayudar los sueños lúcidos es a resolver problemas. ¿Por qué? ¿Por qué, Maró? ¿Por qué, Leo? Cuéntenme. Pues porque me imagino que todas las, todas las respuestas están ya dadas. Todas las respuestas están dadas, es nada más que te conectes con ellas. Exactamente. Y en el sueño lúcido, tú vas a buscar intuitivamente la mejor solución. no, no tenemos tantos, tanta carga como, vamos a llamarlo como en el, como en el mundo real, ¿no? Entonces, puede ayudarnos los sueños lúcidos a, a la toma de decisiones para resolver problemas. También puede reducir, entre ello, las frecuencias de las pesadillas. Y otra cosa que nos puede ayudar los sueños lúcidos es a liberarte. ¿Cómo puede ser esto? Si tú en algún momento tuviste el sueño de manejar una nave espacial, pues aquí lo puedes lograr. Ahorita hay tanta información, tantos videos, tantas cosas de dónde tomar este, mano, que podemos lograr lo que queramos, nadar bajo el agua sin tener que salir a respirar, este, les digo, viajar en una, en una nave espacial. Podemos hacer lo que nosotros queramos. Entonces, es una manera de libertad, de, de liberarse, de escapar, ¿no? Y, eso, hacer las cosas que, pues comúnmente no vamos a poder hacer. ¿No? Otra de las cosas que podemos tener como una ventaja es crear conciencia, crear conciencia y de quiénes somos, de lo que podemos lograr, de lo que podemos hacer y de saber que todos somos uno, siempre se los voy a repetir, uno somos todos. Entonces, en ese crear conciencia de que, eso, podemos manejar las cosas, pues, nos va también a liberar de alguna manera de muchas otras cosas. Así que, es, es muy padre esto de los sueños lúcidos. Ahora, ¿cómo podemos inducir a un sueño lúcido? Hay muchas maneras, muchas técnicas, mis amores, yo les voy a pedir, por favor, que no se vaya nada más con lo que yo digo. Investiguen si realmente les interesa el tema y si realmente lo quieren experimentar, investiguen, lean, estudien y hay que ser constantes, hay que, hay que ir anotando, hay que hacer un diario para ir anotando nuestros sueños y es todo un tema, y es todo un estudio y es, a muchas personas les ha llevado toda la vida para que nosotros tengamos ahorita esta información. Entonces, de todos modos, a lo que yo les diga, estudien, investiguen y, y pues bueno, a ver, miren, una de las cosas son suplementos herbáreos. Se puede utilizar la artemisa, el silene, ¿cómo se llama esto? Capsensis y la raíz valeriana para inducir a los sueños lúcidos. Otra cosa que puede ser meditación. Esto, ya saben que es una herramienta como global en todas las cosas que nosotros queramos y hay tres maneras de meditar. La meditación guiada, la meditación con respiración y una meditación sencilla. Ahora, ¿qué es lo más, lo más que se puede hacer para, para inducir los sueños? va a ser la visualización. Visualicen qué quieren soñar. Visualicen. Así como en esta imagen, yo quiero volar, visualícenlo. Yo quiero ir, venir, hacer, tornar, visualícenlo. Tenemos ese gran poder. Y decía un maestro en una conferencia sobre esto, de los sueños lúcidos, que un sueño lúcido es lo más, es la experiencia más maravillosa del mundo y él lo describe así. De mis mejores experiencias en la vida es la primera, cargar a mi hijo por primera vez, a mi primer hijo y la segunda, mi primer sueño lúcido. En ese nivel de grandiosidad, ¿no? De esa sensación, de esa emoción. Entonces, imagínense. Y bueno, ese es el tema de los sueños lúcidos. No sé si hay alguna duda, no sé si hay comentarios para entrar después a los viajes astrales y hacer la diferencia. Bueno, comentarios sobre el tema, mi querida Katy. Bueno, primero, saludos a Yasmín. Hola, Pili. Dice, hola, Katy Leo. Maro, abrazo. Qué guapa, Katy. Te ves muy linda. Dice Pili, Carmen Barreras. Hola, buenas noches. Saludos, buen tema. Angélica Castillo, buenas tardes, chicos. Guille García, hola, muy buenas noches. Leo, Maro y su invitada. Pili dice, Katy, el amor es mágico para el sueño y es lo único que se perdona. Bueno, pues ahí está. Yasmín dice, me encanta tu generosidad para compartir temas tan interesantes. Katy, un abrazo. Pili, dices, sí, qué padre, tema súper increíble saberlo. Yo duermo muy poquito. ¿Qué puedo hacer, Katy? Ahí hay una pregunta. Val Ponce dice, hola, dice, ¿cuándo puedes manipular los sueños y sentirlos? Hablando de los sueños lúcidos. Ella dio esta respuesta que dice, ¿cuándo puedes manipular los sueños y sentirlos? Pili dice, con respecto a la pregunta de qué son los sueños lúcidos, dice Pile, no, no, no sé los sueños lúcidos, quizás los que disfrutas o contrariamente te dan miedo. Eso que mencionaba. Dice nuestro querido Jaime, dice, felicidades Katy, Leo y Maro, muy importante. Ahí va otra pregunta. ¿En la siesta da sueño Ram? Esa es otra de las preguntas que nos dice nuestro querido Jaime Ponce, al cual le mandamos un abrazo. Francisco Trevilla dice, yo sí tuve la fortuna de poder soñar y al despertarme inmediatamente me dediqué a tratar de continuar con el sueño anterior y si lo logré de manera increíble. Gracias por este tema tan apasionante. Gracias a ti Francisco por estar con nosotros. Un abrazo. Erika González dice, alguna vez soñé con una amiga de la adolescencia y me dio un número telefónico que al despertar recordé perfectamente. Le llamé y si era su número real. ¡Guau! Ese mismo día que hablé con ella supe que estaba pasando por un duelo en un sueño. ¡Guau! ¿Es un sueño lúcido? Ahí están, son tres preguntas. Sí, ese sueño lúcido. Yo les voy a contar rapidísimo un sueño lúcido, digo, es de risa, digo, porque después me dio mucha risa. Para mí mis cantantes favoritos son Miguel Bosé y Ricardo Montaner de toda la vida, desde que estoy chavala. Pero ahora Miguel Bosé habla así, ¿por qué? Soñé que estaba yo en el aeropuerto y estaban los dos y yo tenía que decidir a quién, o sea, con quién quería ir si quería ir con Ricardo Montaner o quería ir con Miguel Bosé y entonces veía uno y decía, no, pero es que Ricardo me encanta como cada, no, pero es que Miguel, y estaba yo en la disyuntiva de a quién, o sea, con quién irá primero a pedirle un autógrafo o una foto o hablar con él, no sé. Entonces, si hay sueños pues lúcidos y recuerden, el sueño lúcido va a ser que nada más tú sepas que estás soñando y que tengas el control. Eso es la característica de los sueños lúcidos. Pero ahí fíjate, entra una cosa muy mágica que es precisamente entrar como en otras dimensiones. Hay muchas dimensiones que después vamos a tener que abordar también ese tema porque, o sea, vamos, en lo astral hay también un bajo astral. Entonces, hay muchas dimensiones, hay muchos, vamos a llamarlos como, pues les llaman también esferas, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Si es pesadilla pues va a ser bajo astral y si no es pesadilla pues va a ser del alto, ¿no? De la alta vibración. Entonces, ya no me acuerdo mucho de las preguntas pero bueno, una de las preguntas era eso, ¿no? Si había sido un sueño lúcido lo que había tenido. Esa fue la última. La otra nos dice, nuestro querido Jaime, dice, la siesta, en la siesta da sueño RAM. Esa es otra de las preguntas. Y Pili dice, ah, bueno, sueño REM. Dice Pili, yo duermo muy poquito, ¿qué puedo hacer, Katy? Ah, sí, ahorita le vamos a decir a Pili. Primero, el sueño REM, recuerden que es cuando podemos soñar. No, no hay otra, o sea, vamos, en las fases, lo único donde podemos, donde estás soñando, tú dices, ese sueño REM. No puedes soñar, digo, no puedes tener un, vamos, no puedes tener los sueños en el sueño ligero y en el sueño profundo. Simplemente va a ser en el sueño REM. Siempre que sueñen, va a ser el REM. Y sí, si duermes una siesta y sueñas, tuviste, en ese ciclo, acuérdense que va a haber fase uno, fase dos, fase tres, fase cuatro, y la fase cinco que es la del REM. Entonces, tenemos varios ciclos durante una noche y en una siesta, claro que puede haber, o sea, podemos alcanzar todas las fases. Y para dormir mejor, mi querida Pili, y bueno, saludos a todos, Angie, Pili, Yasmin, Guille, muchos besos. Para dormir mejor, Guille, hay incluso, mis amores, clínicas del sueño. Las personas que por ciertas circunstancias no pueden dormir, tienen que acudir a una clínica del sueño, porque esto, cuando se hace crónico, uno siente que es normal. Ah, yo duermo cinco horas, yo duermo cuatro horas y es normal. pero a lo largo de la vida, pasa la factura, vamos, tu cuerpo te va a pasar la factura. Entonces, yo les recomiendo que duerman. ¿Qué hacer? Pues pueden tomar un té de estos de tila. A mí no me gusta mucho esto de tomar químicos, pero bueno, puede haber cosas naturistas que sirvan. El colchón, la luz sobre todo, porque la luz, acuérdense que entra precisamente igual por nuestros, bueno, obviamente los ojos, pero digo, por el cerebro, el que se encarga de esto es la glándula pineal con nuestros ciclos circadianos. Entonces, tenemos forzosamente que dormir sin luz, dormir sin ruido, o sea, nada que interrumpa, o bueno, ruido o ruido me refiero, ¿no? Puedes poner una música binaural, pili, puedes tomar alimentos que te ayuden precisamente a la hora del sueño a que te caigan bien a tu organismo, todos sabemos que nos cae bien y que nos cae mal, ¿no? para dormir o puedes dormirte, digo, perdón, puedes darte una ducha antes de dormirte, tibia, no se recomienda una ducha caliente ni muy fría porque esa vigoriza, entonces una ducha tibia y tomar a lo mejor medio vaso de leche, no sé, puede haber, puedes ir tú probando cómo puedes dormir mejor, pero lo que sí es que sí tenemos que dormir mejor porque les digo, es, el sueño es vida, al final y va a ser tarde o temprano, va a repercutir en nuestra salud, entonces, pues, sí tenemos que buscar las alternativas para dormir bien. Ok, pues vámonos a los viajes astrales, mis amores. El viaje astral es una experiencia durante la cual la conciencia deja temporalmente al cuerpo físico. Es totalmente diferente al sueño lúcido, aquí realmente hagan de cuenta que la conciencia o bueno, o nuestro cuerpo sutil deja el cuerpo físico, hay una separación. Esto, de ahí también viene su nombre de desdoblamiento astral y puede ser espontánea, inducida, voluntaria, voluntariamente, pero se puede dar. Y a diferencia de los sueños lúcidos, el viaje astral, como les digo, es una separación, la separación es temporal en lo que ahora sí que dura, puede durar igual el sueño, no es definitiva, obviamente, no corre ningún peligro, no es como alguna vez escuchar a una persona decir, es que en el viaje astral sí me voy, otro espíritu va a ocupar mi cuerpo, eso no va a suceder, no puede suceder, así que, digo, en ese aspecto sin miedo, el cuerpo físico queda en reposo y la conciencia es la que hace el viaje. Entonces, la separación no es total. Cuerpo, y, o sea, el cuerpo físico y nuestro cuerpo sutil siempre va a estar unido por lo que denominan el cordón de plata. Entonces, no hay ningún peligro ni de que se rompan, eso no puede suceder porque es energético, no sucede entonces un rompimiento como tal y no puede nadie ocupar tu cuerpo, así que, les digo, sin ningún tipo de miedo. ¿Y qué sensaciones podemos experimentar en un viaje astral? Podemos experimentar como es, como que nos caemos, ¿no? En un vacío, podemos sentir la incapacidad de movernos, una vibración en el cuerpo, tipo como escalofríos, puede ser en una sola parte o en todo el cuerpo o escuchar sonidos pero sin razón, o sea, que tú no sepas qué ruido estás escuchando, puede ser, ¿no? Las sensaciones pueden ser variadas, así como nosotros también somos todos diferentes, ¿no? No todos tenemos las mismas experiencias o el mismo entendimiento o lo mismo de nada, entonces, todas nuestras experiencias deben de ser diferentes. ¿Qué nos puede beneficiar en un viaje astral? Pues, el principal, hay muchos, pero el principal es liberarse del miedo a morir. ¿Por qué? porque si tú tienes la conciencia de que puedes abandonar tu cuerpo y hay muchas más cosas allá, o sea, hay otras dimensiones y hay otra vida, pues, te liberas del miedo a morir, ¿no? Es una de las principales, los principales beneficios de hacer un viaje astral. En los viajes astrales podemos conocer gente y ahorita que me decías esto, Leo, si pueden ocurrir tipo milagros o magia como lo que decía nuestra querida amiga que hizo pues contacto con una amiga vía sueño, ¿no? Nosotros podemos decir vía sueño, pero seguro fue un viaje astral porque hubo un intercambio incluso de comunicación, ¿no? Porque le dio su número telefónico. Entonces se pudieron haber encontrado estas almas en un viaje, en un plano astral. Ahora, otra de las cosas que sí que podemos hacer es aprender, conocer, probar y saber que no hay límites en nada. Así como el universo es pues ilimitado, todas nuestras posibilidades son ilimitadas. Acuérdense, mis amores, que pues solamente estamos viviendo una experiencia humana. Todos nosotros somos seres eternos, somos seres ilimitados viviendo una experiencia humana y precisamente estamos tratando de conocer todas estas cosas para liberarnos, para conocer todas nuestras capacidades, todo lo que somos capaces de hacer, ¿no? hay muchas técnicas para también conscientemente llegar a un viaje astral y esto va a ser parecido a los a los del sueño lúcido y les voy a dar 11 pasos hay que cuidar nuestra salud nadie puede hacer un viaje pues astral si estás enfermo entonces las primeras cosas que tenemos que hacer es cuidar nuestra salud segundo paso estar relajados perdón estar muy relajados relajamos piernas relajamos brazos como le dije a Pili ¿no? o sea vas a tomar algo que asiente tu cuerpo o sea que te relaje vamos no vas a comer a las 10 de la noche una barra de chocolate que te excite entonces vamos a estar relajados es un punto muy importante número 3 paso número 3 podemos usar sonidos para que esto nos ayude pueden ser binaurales pueden ser frecuencias estas ¿no? de el sonido Schumann que traiga el sonido Schumann hay millones en en el internet también es cuestión de que se echen un clavado y de que de que escojan una música que les agrade otra cuarto paso podemos probar varios métodos y como les decía aquí cabe que uno aprenda que investiguen que busquen ¿no? y que prueben hay que experimentarlos ¿no? todos estos métodos para proyectar paso número 5 experimentar en diferentes horarios si por ejemplo yo lo hago a las 10 de la noche pero todavía hay muchos ruidos externos que me saquen de balance de concentración que me saquen de la relajación pues va a ser muy difícil que yo logre un viaje a sal ¿no? entonces a lo mejor a las 11 de la noche o a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde el chiste es experimentar para lograr nuestro objetivo paso número 6 y de los más importantes bueno sí es de los más importantes liberarse del miedo fíjense mis amores que hace muchos años yo intenté precisamente hacer uno de estos métodos un viaje astral mediante respiración y sí lo logré logré salir de mi cuerpo pero me dio tanto miedo que regresé y me pasó muchísimo tiempo para que yo volviera a tratar de experimentarlo ¿no? entonces hay que liberarnos del miedo es un punto importantísimo como les dije nosotros siempre vamos a estar protegidos por nuestro cordón de plata siempre vamos a estar protegidos al final bueno yo creo en los ángeles vamos a tener a nuestros ángeles que nos piden y todo esto entonces no hay ningún peligro entonces liberarse del miedo muy importante para tener un viaje astral número 7 es también muy importante ser pacientes quizá no lo logremos a la primera ni a la segunda ni a la tercera ni a la cuarta entonces ser paciente con lo que estamos haciendo y con lo que vamos con lo que queremos realizar ¿no? tener paciencia número 8 tener un fuerte deseo e intención del viaje astral ¿no? esto como es si nada más lo hacemos por curiosidad pues no se nos va a dar y si se nos daba ser efímero entonces tenemos que estar muy seguros de qué es lo que queremos y la intención tener un verdadero deseo que conjunto ya ¿no? sin miedo este con paciencia con investigación y ya trate con varias cosas seguro que lo vamos a lograr número 9 eso aprender más investigar leer y eso pues tomar pueden hay cursos hay este conferencias entonces pues aprender número 10 cuando logres en algún punto separarte de tu cuerpo hay que alejarse hay que experimentar como les decía ¿no? como puede ser un viaje a París si su deseo es conocer París van a poder ir a París y si es ir a Andrómeda también van a poder hacerlo ¿no? entonces aléjense de su cuerpo no tengan miedo experimenten dejen ahora sí que dejen fluir todo ¿no? y el número 11 hay que anotar todas nuestras experiencias todo lo que vayamos sacando ¿no? todo lo que después hay también hay veces que no nos acordamos entonces todo lo que nos acordemos hacer una bitácora es muy importante incluso eso ¿no? hoy tuve un sueño lúcido hoy tuve un viaje a sal cómo sucedió qué comí qué bebí a qué horas me dormí o sea qué tuve que hacer para que esto se lograra entonces anotar todas nuestras experiencias y pues felices sueños mis amores aquí yo ya este digo esta es la la exposición de del tema de los temas este la explicación ¿no? espero que quede como como amplio que no haya dudas y si hay dudas bueno ya saben que de todos modos aquí siempre estamos para pues para aclarar lo más que se pueda las dudas y no sé si haya más comentarios o dudas buenísimo tuve un viaje astral señoras señores ahorita en este lapso no hasta la perdón señor bueno comentarios nada más de agradecimiento mi querida Katy ¿no? de Pili que dice muchas gracias este pues oye también cuando repiten mucho una palabra si te empieza a doblar la mente ¿no? ahorita que Katy empezó de sueño 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 astral sueño llego el momento que dices pues fíjate me cayó la cámara dos veces ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? espérame me fui igual y sí sueño lúcido entonces mis amores yo he experimentado sueños lúcidos y he experimentado viajes astrales entonces no hay límite a experimentar no no y eso no tengan miedo no va a pasar nada malo hay sueños muy muy bonitos ¿no? hay sueños muy padres por ejemplo yo me acuerdo que en la medida superior en la prepa todavía había una materia que no pasaba y yo soñé que pasaba de panzazo con seis esa materia o sea ya la había presentado muchas veces y no la pasaba y yo soñé que la pasaba porque acababa de presentar un examen y yo dije pues espero y sí fue el mismo número el mismo mismo bolígrafo y dije ay mira me adelantaron mi calificación que bueno fue panzazo ¿no? porque la neta sí se me complicó mucho siempre pero pues eso fue uno de los sueños que también eso a eso también se le conoce como de ya si acuérdate que se acuerdan que hablamos de del doble cuántico nuestro doble cuántico es el que ha vivido en todo vamos en todo el tiempo acuérdense que el tiempo no es lineal entonces él puede ir venir y él puede tener respuestas o él puede advertirte o él puede aconsejarte él puede darte soluciones ¿no? entonces también puede ocurrir eso ¿no? amén de los sueños núcidos o de los viajes astrales te puedes contactar con tu doble cuántico con tu maestro interno y aquí no hay este incluso eso ¿no? a veces nada más estamos recordando las cosas ni siquiera estamos aprendiendo estamos recordando de todas las cosas que hay y que están a nuestro servicio y que si eso están ahí en el espacio ahora sí que el espacio es ideal para ser este captadas y aprovechadas muy interesante bastante bastante interesante la verdad todo eso de los sueños es mágico ¿no? es místico a veces se pueden llegar a conectar con la con las emociones ¿no? porque a veces sueñas cosas bonitas cuando estás de manera tranquila ¿no? o sea si estás estresado pues puedes tener pesadillas si tienes recién muchas veces cuando tienes la pérdida de un ser querido ya sea lo que tú quieras ¿no? o sea una persona o que tengas una mascota y también la pierdes porque aquí la llegas a soñar y tú dices es que lo relacionas ¿no? es que soñé con esta persona pero yo creo que es mucho en el estado en el que te estás encontrando recuerdas mucho 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 a esa persona o a esa mascotita o lo que tengas lo recuerdas tanto que yo creo que en el sueño trabaja de manera ya automático tu cerebro entonces esa es otra de las cosas que también ahora rapidísimo me recuerdo espera sí 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 dime dime o sueñas a alguien que tiene 35 años que no ves y de repente che ¿por qué soñé a? ah sí como la como Erika ¿no? que nos comentó claro y me recordó algo Leo muy importante que no mencioné porque precisamente lo olvidé cuando se vayan a la cama a dormir no vean televisión no vean series de muerte no vean noticias no vean cosas porque nuestro cerebro y nuestra mente se queda con esas últimas imágenes casi siempre nuestros sueños van a tener las últimas imágenes o sea tienen influencia entonces no vean cosas horribles es que ahorita me recordó eso Leo una vez yo soñé que me que me entra o sea bueno que me mataban pues y me entraba la bala y todavía recuerdo el sueño perfecto y me entraba la bala yo sentí como me entró y como caí como me como me morí y al otro día cuando yo desperté te los juro que me dolía el pecho pero donde me había entrado la bala me dolía y yo decía esto no es posible que esté sucediendo claro en relación a esto los sueños pueden ser tan vividos que eso experimenta es una alegría podemos puede haber orgasmos ¿no? sí claro por supuesto que uno chille o muchas veces yo me he despertado riéndome ¿no? o sea mi risa me despierta a mí me ha despertado mi risa a mí me ha despertado eso de los sueños como les digo y hay que tener una bitácora aunque tú digas bueno no me interesa mucho ahorita experimentar sueños lúcidos o tener viajes astrales de todos modos es como muy importante tener una bitácora de los sueños no sé si también alguna vez les conté de que yo a medianoche que es cuando el cerebro les digo pero no a la medianoche ya dijimos que es a las que los dijimos a las 5 de la mañana ¿no? a las 6 5 ¿no? bueno ahorita lo repito bueno ya casi cuando va a amanecer y y este ay ya y yo me acuerdo esto voy a hacer no y me cambio mi anillo porque para esto ¿no? ay tengo que acordar y me cambio el anillo y me vuelvo a dormir cuando despierto y me veo el anillo en la en el otro dedo ¿de qué me tengo que acordar? ¿de qué me tengo que acordar? me tengo que acordar de algo ¿no? entonces es cuando tenemos precisamente en esas fases de donde está nuestro cerebro funcionando al máximo tenemos ideas brillantes ¿se acuerdan también que les dije que todos los compositores los artistas me refiero a artistas de arte no a los de la televisión todos los que practican el arte poesía música escultura pintura ellos despertándose hacían o pintaban o tornaban o la canción porque era cuando su cerebro estaba en su mayor actividad entonces nosotros también podemos hacerlo y entonces es cuando les digo pueden anotar incluso eso tener una libretita en la en el buró y nada más aunque sea hacer el garabato para acordarse de las cosas importantes que tuvieron básica ideas este pensamientos soluciones resoluciones etcétera etcétera y dentro de esa felicidad señor del arte mañana tenemos bohemia claro por supuesto mañana tenemos bohemia no se lo pueden perder nueve de la noche en vivo aquí en los sobrevivientes una radio un gran cantante un gran invitado un gran talento que bueno estará con nosotros así es que no se lo pierdan mañana nueve de la noche la cita bohemia bohemia bohemiada oye esto es para que duerman tranquilos y para que duerman relajados o sea olvídense un poquito del tema de la semana si les fue mal bien tranquilos te vale que tengan ahí un cafecito un té una cerveza un vino un tequila lo que te gusten un vinito por supuesto entonces se puede acompañar sin ningún problema así es que los invitamos a que mañana nos vean nueve de la noche no se lo pierdan mi querido marito ahí está y hay que soñar bonito hoy hay que soñar bonito hay que soñar bonito oye nos quedamos pendientes con los sueños del bajo astral como dice Katy y esos sueños esos sueños que a mí me han llegado a suceder pero me suceden cuando hay luna llena cuando hay luna llena no sé qué tal también ¿sientes que te sale pelo? mucho no ya pasé esa etapa ya pasé esa etapa allá en la que tú estás te quiero elito ya la pasé pero pero sí pero sí unos sueños que dices ah canijo pues que y me asomo y hay luna llena ah órale es verdad es verdad oye sobre todo mira por ejemplo hay algunos sueños que sí son tan reales tan tan reales que sientes a veces hasta la persona o sea a la persona o lo que como o lo que estás haciendo como esos sueños que cuando vas al baño ¿no? y sientes que estás haciendo el baño pero tú en tu consiente dices no 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 estoy en el baño estoy en mi cama no tengo que hacerme y es un es un debate ahí es un duelo pero sabes que Leo que no no es tu mente la que no te deja ir al baño es en tu sistema tu flojera tu flojera no 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 porque se desactivan se desactivan ciertos órganos como esto ¿no? el fijo no me acuerdo ahorita cómo se llama exactamente pero es la que hace que uno quiera orinar es diurética o diurética o algo así entonces se desactiva en la noche tu cerebro la desactiva y por eso puedes descansar claro muchas veces si nos podemos parar a a orinar pero este pero se desactiva esa esa función vamos a llamar se te afloja se te afloja se desactiva la del hambre se te afloja el esfínter el hito se nos afloja a muchos nos afloja ahí está la verdad es que está padre yo la verdad es que los sueños que más recuerdo son cuando estoy a punto de besar a Scarlett Johansson y me despiertan oye eso es como dan coraje ¿no? si estás así ya casi casi y de repente no bueno ya te quedas con las ganas hazlo visualízalo y vas a tener un señor lucido ok perfecto perfecto señoras y señores vámonos vámonos a cenar y a dormir así es vámonos señores esto fue los sobrevivientes gracias Katy gracias Mara gracias a ustedes bonita noche hasta la próxima bye 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 bye